Cama Producciones Desde que te fuiste cholita de mi Me dejaste solo y abandonado Cuando te marchaste mucho me dolió Quise embriagarme de tanto dolor Quizá la culpa la tengo yo Por consentirte tanto mi amor Quizá la culpa la tengo yo Por consentirte tanto mi amor Es que eres mi vida, eres mi amor Nunca pensé que esto iba a pasar Es que eres mi vida, eres mi amor Nunca pensé que esto iba a pasar Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal Eso, 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 así cholita Porque seguimos avanzando Mirson y José Genios de América Desde que te fuiste cholita de mi Me dejaste solo y abandonado Desde que te fuiste cholita de mi Me dejaste solo y abandonado Cuando te marchaste mucho me dolió Quise embriagarme de tanto dolor Cuando te marchaste mucho me dolió Quise embriagarme de tanto dolor Quizá la culpa la tengo yo Por consentirte tanto mi amor Quizá la culpa la tengo yo Por consentirte tanto mi amor Es que eres mi vida, eres mi amor Nunca pensé que esto iba a pasar Es que eres mi vida, eres mi amor Nunca pensé que esto iba a pasar Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal Es que eres mi vida, eres mi amor Nunca pensé que esto iba a pasar Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal También me pagues mal Todo el tiempo te consentí Para que ahora me pagues mal Cuidado Que llega mi vida, eres mi vida, eres mi vida También me pagues mal Gracias.